Nueva York, el equipo de Rick Simeone, director del servicio antiplagas de la ciudad, trabaja en el Parque Sarabe. Roosevelt, en el barrio del Lower East Side, uno de los más antiguos de Manhattan. Foto, a plavíspera, pasaron más de tres horas examinando todas las entradas de madrigueras, 67 en total. Calculan que residen aquí más de 250 ratus norvejicus, el nombre científico de las ratas neoyorquinas. Avanzan madriguera por madriguera, colocando en cada una pequeñas piedritas de hielo seco, llamado también nieve carbónica, que es en realidad gas carbónico congelado, en forma sólida. A temperatura ambiente, el dióxido de carbono retomará su forma gaseosa y asfixiará a las ratas que en general, duermen a esta hora del día. Esta arma extermina en promedio entre el 90 y el 100% de los roedores. Foto, a pé, es una revolución para los parques y los espacios verdes, afirma Simeone, cuyo servicio, que comprende unas 160 personas, depende del Departamento Municipal de Salud. Escuchamos siempre que las ratas ganan la batalla. Pero esto cambia la ecuación, las ratas, presentes en Nueva York desde mediados del siglo XVIII, son responsables de la transmisión de varias enfermedades. Un estudio de un académico de la Universidad de Colombia estima que en la capital financiera estadounidense hay unos 2 millones de estos roedores. Foto, a plas vemos muchas veces en la calle o en el metro. Un video publicado en YouTube en 2015 que se tornó viral mostraba incluso una rata llevando un triángulo de pizza entre sus dientes por las escaleras del metro. Su promedio de vida en esta ciudad es de 6 a 7 meses, pero una hembra puede dar a luz hasta 100 pequeños por año. John Stelberger es el primero que utilizó el hielo seco contra ratas en Estados Unidos en 2012, siguiendo una idea de uno de sus empleados. FDHS Pest Control, una empresa antiplagas, Stelberger cuenta que habló del tema con los servicios sanitarios de Boston, que en 2016 lo experimentaron y tuvieron éxito inmediatamente. Foto, sin embargo, el uso del hielo seco fue suspendido unos meses más tarde a la espera de un permiso de la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente, EPA, obtenido hace un año. A comienzos de 2018, tras varios meses de pruebas, Nueva York adoptó oficialmente esta técnica de lucha contra las ratas, uniéndose a Boston, Chicago y Washington. El hielo seco solo es utilizado en lugares abiertos, en parques o espacios verdes, explica Simeone, porque sería demasiado complejo identificar túneles en las calles y en sitios residenciales, donde el cemento es omnipresente. En esta nota, plaga en la ciudad Nueva York técnica eliminar ratas hielo seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!